Hola que tal amigos, les saluda el Cofran García Hoy con el prospecto Roberto, el de Menegrande, Piñango Estamos haciendo un trabajo de fuerza de hombro con la barra La idea es que vamos a hacer un intercambio de lo que es hombro por hombro Es un drill que más o menos ignoves para mejorar la fuerza del suelo Entonces el hombro que está atrás, él lo va a colocar en el hombro que está adelante Con la barra para dar fuerza, ustedes como ven los codos allí Va a girar a sus caderas y va a girar el pie a la hora de hacer el swing Disfrútenlo, mírenlo, ahí está Hombro por hombro vuelve, su mirada, los dos ojos allí mirando A la bola a la hora de impactar De esa manera, él va a tener mayor fuerza en lo que es las caderas Para mejorar el swing a la hora de impactar la bola Pueden disfrutarlo del swing para todos ustedes Lo pueden aplicar con un palito de escoba Nosotros estamos trabajando con una barra de 10 kilos Para mejorar la fuerza del swing Este es el Cofra García y el prospecto 2022 Roberto, el de Mene Grande, Piñalco ¡Gracias! 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 Gracias.